Estamos hablando de los acordes de séptima diatónica. O sea, si tú piensas en un tono mayor, Re mayor, e intentas hacer acordes de séptima todos los posibles, te sale este, mayor con séptima mayor, te sale este, segundo grado, menor con séptima menor, el tercero también es menor con séptima menor, el cuarto es como el primero, mayor con séptima mayor. El acorde de quinto grado es la dominante, es diferente a todos. Es mayor con séptima menor. Luego, el sexto grado es como el segundo y el tercero, que es menor con séptima menor. Y el séptimo es un acorde semidisminuido, semidisminuido. Entonces tenemos diferentes tipos de acordes, cuatro tipos diferentes, cuatro tipos. Mayor con séptima mayor, el primero y el cuarto. Menor con séptima menor, el segundo, el tercero y el sexto. El acorde de dominante, el quinto. Y el acorde de séptima semidisminuida, que sería el séptima de sensible, el séptimo. Séptima de sensible solamente se debe decir cuando funcione como dominante, con lo cual sería un quinto grado sin fundamentar. Bien, si no, le llamamos acorde de séptimo grado semidisminuido. Ese es el séptimo grado. Bien, esos cuatro acordes diferentes, que se producen diatónicamente, también pasan en un modo menor, pero en distintos grados, claro. En la menor, la domisol, es un acorde menor con séptima menor. Es el grado uno. El grado dos es el semidisminuido. El grado tres es mayor con séptima mayor. El grado cuatro, menor con séptima menor. El grado cinco, tenemos la posibilidad de llamarle quinto menor, si queremos utilizar ese acorde, pero lo normal es que si dices quinto tengas que ponerla sensible. Con lo cual es un acorde de dominante. Séptima de dominante. El sexto es un acorde mayor con séptima mayor. Pero de momento el séptimo es mayor con séptima menor. Es un acorde de dominante también. Como mi sol si re. Es como si en la menor hubieran dos dominantes. La dominante del modo menor y la dominante del relativo mayor. Sol si re fa es dominante de do. ¿Bien? Entonces tenemos una serie de tipos de séptima que son cuatro diferentes y que están en grado diferente según el modo sea mayor o el modo sea menor. Lo lógico es tener la escala bien clara en la cabeza. ¿En qué tono estoy? Estoy en fa mayor. Pues para hacer acordes no pienso en mayor con séptima mayor. Pienso en la escala de fa mayor. Claro que depende de qué instrumento tengas y cómo lo estudies, puede que te ayude a pensar que el grado uno en tono mayor es mayor que el séptima mayor. Mientras que un pianista puede ser que no le ayude y le entorpezca y que lo que piensa es la escala de fa mayor. Y con la escala de fa mayor, salga lo que salga, salga eso. Bien, entonces las séptimas, las séptimas, los acordes de séptima son cuatro diferentes en el modo mayor y cuatro diferentes en el modo menor. Con esto tienes información para trabajar. ¿Vale? A trabajar. A trabajar. A trabajar. A trabajar. A trabajar.